Realmente el hecho de que se habla siempre de su indisciplina y su vida desordenada era que él era libre y le gustaba hacer literalmente lo que le diera la gana. A él le gustaba ir a jugar cuando quería y si no quería ir y no le apetecía pues no iba. Así de sencillo. Pero no es porque realmente tuviera una vida digamos poco gentlar. Obviamente le gustaba la fiesta, le gustaba salir de noche, eso es imposible negarlo. Pero que luego a lo mejor se iba a una discoteca, se iba a bailar, a pasárselo bien, pero a lo mejor se toma bombasito de leche. Y realmente su bendición era la fiesta y las mujeres. Ahí sí te voy a decir que ahí no te puedo negar que no, ahí no te puedo decir que nunca se le viera con una mujer. Pero era la vida de cualquier persona joven de esa época. Hoy estamos aquí también un poco para, no sé si para mitificar o para mitificar todavía más la figura de mágico. Entonces es obligado que tengamos que hacer referencia a las costumbres que tenía él fuera del campo. Que hay quien decía que no eran las más idóneas para un futbolista. Pero ¿qué hay realmente de cierto en eso? Pues mucha exageración también. Porque todos en Cádiz sabíamos que él salía por la noche, sabíamos dónde iba, sabíamos hasta la hora que se iba a acostar. Digo, Cádiz es como una ciudad pequeña y todo el mundo se conocía. Y también estoy hablando de una época muy diferente a la actual. Donde realmente el fútbol se veía de otra manera y era casi normal que todos los jugadores se les viera tomando cerveza, tomando Cuba Libres. Y eso era lo más natural del mundo porque era normal en ese momento. Pero mágico González, realmente él nunca abusó ni de alcohol ni de drogas. Solamente piensa que mágico González, Jorge a sus 62 años, sigue jugando al fútbol. Y muy bien, además. Sí, que persona que no entrena, no se cuida. Si encima se dedicara a abusar de sustancias como alcohol y drogas, sería imposible que atléticamente pudiera ni siquiera dar una carrera en el campo. Y mágico González siempre estaba en buena forma física. Simplemente es una cuestión de lógica. ¿Cómo puede entenderse que una persona que trasnocha, porque eso es cierto, que trasnochaba, si encima se hubiera dedicado a llevar una vida tan desordenada, no hubiera podido darle una carrera en el estadio. Se hubiera quedado asfixiado en cuanto hubiera corrido los primeros partidos. Eso no pasaba. Simplemente con eso. Lo que pasa es que, claro, detrás de los mitos y de las leyendas, se exagera todo. Y no es que yo viviera al lado de él, pero como te digo, en Cádiz todo se sabe. Yo estoy seguro, por cierto, que él nunca, no te digo que no se bebiera una copa de vez en cuando, pero estoy seguro que nunca, nunca, nunca jamás abusó ni de alcohol ni de drogas. Y eso es algo que deberíamos de dejar claro para limpiar un poco la imagen de mágico González, que realmente el hecho de que se habla siempre de su indisciplina y su vida desordenada era que él era libre y le gustaba hacer literalmente lo que le diera la gana. A él le gustaba ir a jugar cuando quería, si no quería ir y no le apetecía, pues no iba. Así de sencillo. Pero no es porque realmente tuviera una vida, digamos, poco ejemplar. Yo lo que tengo entendido en esa línea, Antonio, es que efectivamente a él, obviamente, le gustaba la fiesta, le gustaba salir de noche, eso es imposible negarlo, pero que luego a lo mejor se iba a una discoteca, se iba a bailar, a pasárselo bien, pero a lo mejor se tomaba un vaso de leche, o sea, es muy curioso, ¿no? Que es una personalidad que él sí le gusta salir de fiesta, pero bueno, a lo mejor en vez de emborracharse, en vez de tomarse cuatro o cinco copas, pues él se tomaba una y a lo mejor se tomaba un vasito de leche. Es lo que le hace grande realmente a mágico, ¿no? Sí, sí, eso del vaso de leche es la respuesta que compró David Vidal una ocasión. Y sí, supongo que alguna que otra vez se tomaría un vaso de leche, pero también lo hemos visto tomándose, como te digo, a él le gustaba mucho la Coca-Cola, porque lo que más bebía era Coca-Cola, y alguna vez, pues, esa Coca-Cola, pues, iba con esa comida y aliñada, iba con su whisky o su ron, pero casi siempre, pues, ni se acababa el vaso. Y él realmente, su perdición era la fiesta y las mujeres. Ahí sí te voy a decir que ahí no te puedo negar que no, ahí no te puedo decir que nunca se le viera con una mujer. Pero era la vida de cualquier persona joven de esa época. Lo que pasa es que como él estaba en la mira de todos, pues, todo se le criticaba más o se recalcaba más. Pero en Cádiz, te he hablado de crítica, pero las críticas vienen a nivel, quizás, del periodismo nacional. Pero en Cádiz nunca se le criticó eso, porque tú lo veías haciendo lo que todo el mundo hacía. Era en esos momentos, en esa época de los 80, que era una época como de mucha liberación, pues, salir a pasear por las noches y a acordarte a las 4 o 5 de la mañana. Pero hoy en día a lo mejor se piensa que el que se acuesta es ahora porque estaba bebiendo. Pero no, realmente en esos momentos la gente lo que salía era a socializar, a estar en la playita, a tomar ese árbol. Y eso es lo que hacía Magico González. Lo mismo que hacíamos prácticamente el 90% de los garitanos. Por eso para nosotros era normal y no era motivo de crítica. Hace muy poquito salió David Vidal en una entrevista diciendo que el Barça no fichó a Magico porque pasó algo misterioso durante la gira por Estados Unidos cuando se enfrentaron el Barcelona a los Washington Diplomats. Pero no dijo realmente que ocurrió. ¿Tú sabes qué es lo que pasó en ese momento? Llegó a Washington y a Los Ángeles porque yo se lo recomendé. Le dije, oye, llévate a Magico, que Magico, oye, 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 Joan. Le dije, oye, Joan, Magico es mejor que tú. Oye, y me dice, oye, David, no te pases, ¿eh? ¿Cómo no me pase? Bueno. ¿Y por qué no se quedó en el Barça? Porque hoy no le puedo explicar lo que pasó cuando jugó el Barcelona con el Washington Diplomas, que pasaron cosas en Nueva York. Cuénteme, cuénteme. No puedo, no puedo, eso será para otro día. Bueno, realmente no sé, no me atrevería a decir nada porque lo que yo sé de ese partido es lo que se ha contado, de que le encontraron en cuarto con una señorita. Pero realmente ahí, te voy a ser bien honesto y bien sincero, ahí realmente yo no sé si fue por eso. Pero quizá no fue un hecho puntual lo que hizo que el Barcelona perdiera el interés sin fichar a Magico González. Yo supongo que un club de ese nivel, pues, tendría ya una base suficiente para saber si querría o no querría tener a Jorge en su equipo. Supongo que eso es una anécdota más de tantas, pero te voy a ser honesto. En ese caso específico no tengo información extra que darte porque tengo lo que se ha contado de ese suceso y realmente, pues, no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que de tantas veces que se ha dicho que por qué no puedo jugar en un equipo más grande, sí es cierto lo que también se ha contado, de que él realmente no quería irse de Cádiz. Eso sí es verdad, que no era solamente la falta de interés de los equipos por ficharlo, yo creo que más bien era la falta de interés de Magico González por irse a esos equipos, porque se sentía tan a gusto en Cádiz que de verdad no se veía jugando en otro sitio. Luego hay otra anécdota que está así que se produjo en Cádiz y cuentan... Hay dos versiones de esta historia. Una es que fue David Vidal un día a buscar a Magico a una discoteca y que Magico se escondió en el baño y se quedó allí toda la noche. Y la otra versión que yo he escuchado, no sé si es que hay dos historias o son dos versiones, que fue la policía hacer una redada a una discoteca, Magico se asustó, se fue al baño y la policía precintó la discoteca y él se quedó allí toda la noche y luego tuvieron que ir al día siguiente a despertarle para que fuese al entrenamiento. ¿Eso realmente también hay mucho de mito o también ahí sí que hay algo de realidad? No, eso sí tiene algo de realidad porque sí recuerdo que siempre he exagerado, pero sí, sí recuerdo que una vez se quedó encerrado en una discoteca y se quedó allí dormido y le tuvieron que abrir al día siguiente y que David Vidal iba no solo una vez sino muchas a buscarlo por la discoteca, las pérgolas específicamente que era donde más estaba, no la única pero era donde más le gustaba ir y siempre iba a buscarlo, pero claro, todo eso se cuenta luego con la gracia de Cadi especial, de viste lo que le pasó a Jorge y sí, como te digo, hay muchas cosas que sí son ciertas, lo que pasa es que se tiende a exagerar y en esos momentos pues quizá no le dimos tanta importancia como se le está dando hoy en día, que hoy en día se cuentan como cosas muy especiales, muy espectaculares, pero a lo mejor en el momento lo veíamos tan normal, como era tan normal que todos los días le pasara algo a Jorge, que ya para nosotros pues escuchaste la última de Jorge y tal cosa y ya era natural que siempre le pasaba algo porque su forma de ser era tan especial y tan única que lo que a nosotros nos extraña para su vida era lo más normal del día a día. ¡Gracias!